Después de la derrota de Valens en la catastrófica batalla de Adrianópolis en 378 d.C., el Imperio Romano Oriental se encontraba en una situación precaria. El emperador oriental Valens había muerto en esa batalla y bastantes legiones comitatensis del Este, junto con muchos oficiales de alto rango, fueron destruidos. Después de eso, los godos vagaban por los Baltans, saqueando y arrasando muchas ciudades sin ningún impedimento. Fue entonces cuando la elección para el nuevo emperador romano del Este, recayó en Teodosio, quien había ganado renombre como comandante militar contra los Ármatas.